Oigan, ¿y cómo se podría erradicar la homofobia? ¿Cómo podemos terminar con este rollo tan difícil de la homofobia? Yo, bueno, a ver, a ver, a ver, Paola, Paola, venga. Es que yo hablo un chico, vean. Fíjate que la homofobia, yo más que nada, yo digo que viene de familia. No es homofobia porque es la de los hemos, culera. ¡Homofobia, no lo sé! ¡Homofobia, mentira! Yo dije, esta pendeja dijo homofobia. Esos son los hemos, mentira. ¡Ya tira! ¡Ya tira! ¿Todo hace el agua? ¿Cómo, Kimberly? ¡Homofobia, homofobia! ¡Homofobia, homofobia! Yo pienso que eso viene ya de la educación cuando uno es pequeño y lo cría la mamá y el papá. O sea, machazo, machazo, machazo. Si tu papá o tu mamá o la persona con la que vives es machista, discriminatoria hacia nosotras. ¡Claro! Yo creo que de eso viene la homofobia. Yo creo que se preveniría con una educación buena para los hijos y yo digo que desde ahí, porque fíjate que yo tengo amigas que conviven niños chiquitos así conmigo que vienen siendo de 12, de 15 años y sus mamás son mis amigas. Y obviamente ya les inculcan a sus niños de que, ay, mira, este es así, respétalo. Y yo veo, ¿sí me entienden? Por eso digo que desde pequeños se inculca una educación para cuando crezcan ya no ser tan homofóbicos. ¿Y tú qué piensas? Ay, pues es que a mí me pasó. Bueno, yo pienso lo mismo que tú, pero un día una amiga le dijo a su hijo, es que Luis está loquito. Y le dije, no mames, fíjate. Además, la niña va a crecer y va a decir, ay, todos los gotos locos. No, de verdad. Que lo mejor que uno puede hacer es eso, inculcarle a tus hijos algo bonito, algo que deben de respetar las decisiones sexuales de cada persona. Porque a mí me ha pasado, muchas veces me han discriminado, pero siento que ahorita ya cambiaron los tiempos, comadre, y ya no hay tanto de eso. Ya es mucho más abierto. Ya es más abierta la mente de la gente y ya te deja... Pero si me dicen que... Bueno, ahorita te lo pregunto a ti. O sea, ya es más abierto. ¿Tú qué piensas? No, pues yo pienso que eso es lo mismo que ellas. Pues que le vayan, ¿cómo se dice? Culcándonos. Cuéntanos, preciosa. A ver. Pues es que, ¿cómo le diré? O sea, que les vayan enseñando a los niños a respetar la decisión de cada persona. De cada... Y si ellos son iguales que uno, pues que hablen con los papás, porque a lo que uno pasó es muy difícil, es muy difícil, y quizás ellos ya tengan la más posibilidad de ser más libres. Bueno, pero ¿cómo puede ser tanto machismo si me están diciendo que todas las personas que han visto son casados? Entonces, es absurdo. Pues es que los hombres, muchos hombres no... Y es mañosidad. Eso ya son maños. Ya es de generación. Sí, ya. Sí, la verdad es de generación. Pero yo siento que no todos los hombres son iguales. Hay hombres que dicen, bueno, que si lo aceptan y dicen, soy bisexual y me gusta, pues acá y acá. Las hombres y las mujeres. Porque no toda la mayoría de los hombres, obviamente, cuando yo trabajaba, a mí nada más me penetraban y hasta ahí. Hasta ahí. Me tocaron, nunca ni me besaron. O sea, como que nada más iban a desgastar las ganas. Ah, ok, ok, ok. Pero la mayoría de mis clientes sí me tocaban. Te digo, el 70% me tocaba y el 30% no. No. O sea, como que nada más iban y desgastaban ahí. O sea, que tú ya hiciste la, ¿cómo se dice? La estadística. Tú ya fuiste y checaste, platicaste con todas las chicas. Sí, no, y sí. No es la verdad. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que todos los hombres que son machistas y que no nos quieren a las chicas trans o a los gays, son a los que les gusta más experimentarlo, pero en secreto. En secreto. En secreto. ¿Te acuerdas de todos los chacales de ahí, del juezillo que nos gritaban cosas? Y ya no los echamos a todos. Y ya no los echamos. Qué raíz. Nos correteaban a mí, me aventaban hasta caguamas. Me aventaban piedras. Un día uno me golpeó. Ay, ya le decían que patona. No, y estoy patona. Y cayeron, y cayeron. Pero te decían que un día te aventaron una caguama. Ah, sí, me lo aventaron así. Yo bailando así como tubo y me lo aventaron. O sea, a mí se ponía a bailar tubo en los bautizos de la niña. No, no, no. ¿Cómo es posible? No. Oigan, ¿alguna de ustedes fue violada? ¿Alguna de ustedes? Tú fuiste violada. Yo cuando tenía seis o siete años, yo fui violada. La segunda que tengo primitos que son de mi edad ahorita, bueno, ya no son primitos, ya son primos. Y yo me iba a quedar con ellos a su casa. Mi tía me llevaba y todo el pedo y así. Entonces, un vecino de mis primos, que ya era mayor de edad, él fue el que abusó de mí, me penetró y pues me salió sangre. ¿Cuántos tenía? Yo tenía siete años. Ay, no, no puede ser. Entonces, haz de cuenta que mi tía me acababa de... ¿Cuántos años tenía él? Él tenía diecinueve. Qué bárbaro. Entonces, mi tía me acababa de cambiar y tenía... ¿Recuerdan esos pantalones que son de pecherita así? Y mi tía, el chavo, me subió el pantalón y todos me los enroscó por atrás así. Yo traía el pantalón hasta acá. Entonces, mi primo nos vio al muchacho que me estaba haciendo eso y fue y le dijo a mi tía. Y se hizo un problemón ese mismo día en la noche. Y yo tenía un miedo, que te lo juro que recuerdo cosas... Más recuerdo como el doctor me abría mi ano, me abría mis partes y me tocaba para checarme. Entonces, te quedas todavía con lo que te hizo el hombre y todavía con lo que el doctor te metió para checarte. Entonces, dije, ay, no. Oye, ¿y eso influyó para tener la preferencia o ya naciste con esa preferencia? Yo nací con eso porque mis papás y mis hermanas más grandes siempre me han dicho que yo desde muy pequeñita se me veía que a mí me encantaba ponerme las cosas de mi mamá, maquillarme. O sea, me gustaba mucho juntarme con niñas y todo eso. O sea, ustedes definitivamente ya nacieron con esa preferencia. Yo recuerdo mucho que yo iba en el kinder y mi mejor amigo se llamaba Barque. A mí me gustaba mucho Lucía. ¿Ricky Luis? Ricky, mi amiguito. A mí me gustaba mucho peinar los mechudos. Y agarrar las faltas de mi mamá, me las ponía como vestidas desde aquí. Ahí se ve bien bonito. Entonces, en pocas palabras, como quien dice, nos gusta la reata desde chiquita. O sea, que no se hacen, sino nacen. Pero hay muchos que sí se hacen. Hay muchos que sí se hacen, pero ya con el tiempo. Por decepciones, por mal rollo, porque no tienen éxito con las mujeres. Yo tengo una tía que ya tenía su matrimonio. Ay, no voy a decir su nombre. Entonces, mi tía tenía su matrimonio como de 25 años. Y mis primos y todo. Y de repente un día conocí a una chica que es gay, que es lesbiana. Y se enamoró de ella y dejó a su esposo. Y mis primos obviamente se sintieron mal y afectados. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Era gay? ¿Ella era gay? Mi tía nunca dio eso a conocer hasta después de tiempo. Le resultó que le gustó la papaya. La mujer, la mujer, la mujer. Entonces, fue que ahorita vive con ella y todo. No sé, es algo raro. Yo por eso te digo, hay gente que sí se hace y que nace. Claro.